Esta es la carrera décima calle 27, sector Ciudad Blanca, segunda etapa. Esta emanación de agua sobre la vía pública lleva más de tres meses, así lo indicaron al aguijón vecino del sector. Además mostraron que esas aguas se han filtrado hasta llegar a esta vivienda, la cual por fortuna tiene un canal y el agua corre, o si no, otro cuento, estaríamos escuchando. ¿Y qué les parece? De nuevo los huecos en la calle 22, con carrera décima frente al Sena e Hilanderías. Los huecos han sido tapados por alguna entidad, pero el agua, el paso de los vehículos y el sol los dañan de nuevo. Los perjuicios mecánicos a los vehículos son notables. ¿Qué autoridad puede tomar acciones en el caso del agua? ¿Y cuál en la de los huecos? Que hagan algo, o si no, el aguijón seguirá picando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!